pero qué tal en esta oportunidad pues vamos a hacer una serie de vídeos referente también a alguna parte de los suscriptores lo que tienen el servicio de cable no hemos hecho vídeos ya todos muchos vídeos referente a la señal digital a tdt en el perú y también otra parte del mundo no de sudamérica más que nada y también vamos a ver también ahora lo que es el servicio de cable también hemos hecho vídeos de movistar play también se acuerdan pero tuve que eliminarlos porque infligir algunas normas y después hemos hecho vídeo también de lo que son los decos de varios de cualquier empresa no de movistar directv y declaró y cómo repararlo en algunos vídeos hemos hecho otros hemos tenido que eliminarlos pero algunos hay acá en este canal entonces este vídeo es más que nada para esas personas que tienen el servicio de lo que tenemos que tener un poquito de de un poquito de de saber cómo es eso de las tecnologías no en cualquier servicio que tú tengas y las fallas y los problemas que después tú tener sí entonces empezamos plenamente en esta en esta serie de vídeos vamos a empezar ahorita con lo que es el servicio de cable el servicio de cable cuántas tecnologías en el servicio de cable en el perú no en el pero estamos hablando solamente en este caso del perú sí entonces en el servicio de cable van a encontrar a ustedes amigos dos tecnologías no que es el ktv y el dth de cualquier empresa que estamos en para cualquier empresa no el ktv es el servicio más antiguo que había no así empezó en el perú el ktv no eso venía prácticamente de una planta no tenía de una planta de una empresa y bueno ahí venía ya a través de los cableados de los postes venían no y tenía y tenía uno de poste poste tenía que jalar para que jalen a los domicilios de las viviendas no esos por eso por ejemplo el ktv no tiene una matriz en realidad no tiene un deco que reparte para varios no viene de una planta de poste en poste así como si fuera un poste de luz no de una planta igualito sale lo que es el servicio de ktv no en este caso en este servicio como es un solo cableado y hay solamente ciertos conectores el servicio es prácticamente que nos mayormente no se va el servicio de lo que es el servicio de cable no se va pero también lo importante en ktv también hay están bastantes canales pero más canales te dan en canales nsd no en 480 en 720 pueden darles algunos canales no entonces amigos en este caso el ktv prácticamente ya se está dejando de lado en realidad de muchas empresas muchas empresas prácticamente ya no te venden mucho lo que es el servicio de ktv la gente pide más más resolución en la pantalla y lógicamente te quieren te venden horas servicios que tengan ya resoluciones de 1080 para arriba no en este caso el ktv amigos es un servicio prácticamente que todavía lo venden en algunas partes posee cuando tú vas seguramente a una empresa te dicen quiero por favor el servicio cableado no que sea del poste y tú te das cuenta que ya no hay el servicio no te ofrecen otro servicio no entonces es por eso no cuando ya pretende llega el límite de servicios de cada planta de cada lugar prácticamente ya no pueden poner más servicio y ahí entra ya prácticamente el otro servicio la otra tecnología que se llama la dth en este caso amigo no sé si usted han visto en cuando te contratas algún servicio de alguna empresa esto ha visto que llegan con su inclusive lo venían en las calles no lo venían perdón en los centros comerciales no con su plato no entonces eso es cuando tú ves en una casa que hay un plato no hay un plato en la parte del techo significa amigo que hay eso se llama el servicio de th porque porque viene de un satélite no el salete élite por eso que cuando van los técnicos no van y ellos orientan el plato parabólico lo orientan viene de un satélite no y lógicamente cuenta con menos canales no cuenta con menos canales que el servicio ktv tiene un de co principal no entonces ellos ojalá como hacen por eso si tú pides por ejemplo tres decos por ejemplo en la tecnología de th ellos del plato directamente va un deco no y el deco viene a veces mayormente los decos vienen con una entrada no de entrada una entrada pal o un mejor hecho para enroscar a ustedes para que me entiendan para enroscar el cable coaxial en este caso en el servicio de th viene con un deco pero con doble entrada de entrada de ingreso y entra y salida no una perdón un conector de una entrada pal de ingreso y una entrada pal de salida no para que puede repartir a los otros decos si es que tú quisieras más 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 de cono en tu domicilio no entonces y en este caso en este servicio de th es moderno te da mejor resolución pero como ves amigos es más propenso como dice en el pdf más propenso a la pérdida de la señal no hay lluvias problemas climáticos hay vientos eso causa amigos que pase estos problemas inclusive en el mismo hogar no a veces mueven el plato parabólico y abajo no sé si tú ves que si pixelea no en este caso amigos cuando el servicio de th se pixelea la señal se pone un pequeño movimiento de ese plato un pequeño movimiento se orienta a 2 3 13 centímetros prácticamente ya la señal se va es parecida la señal tdt que tenemos no la señal tdt no se ha visto bueno lo que dan a lo que a los que yo le instalaba la antena en varios sitios han visto que yo le instaló la antena y después un momento otro la mueven de casualidad está a unos 5 centímetros y se va la señal en algunos canales eso donde la señal es débil no entonces es casi parecido no en cambio el ktb es más estable no más estable bien en el poste directamente no hay ninguna interferencia que le puede causar solamente es que corten el cable y lógicamente ahí vas a tener problemas pero después otro tipo de problemas no vas a tener no pero la gente como le digo pide más más y más canales más resolución de la gente porque ahora se comen tres horas modernos no te compran tres horas modernos para verlos en hd en cambio en ktv por ejemplo en el servicio que a tv por ejemplo vamos a ver vamos a abrir a plano local si tú pones por ejemplo el américa televisión en el servicio ktv la solución solamente es en 480 entonces y el estado en de manera gratuita te da el mismo canal claro en el mismo canal de américa pero tiene resolución 1080 bien la diferencia la diferencia que en ktv vas a ver canales de cable esa es la diferencia y bueno también pues amigos hay lugares también donde donde prácticamente no hay servicio en señal digital no hay la tdt todavía no hay en todo el perú no la tdt estamos hablando que es del perú la gratuita antes hay una señal analógica que movía esta antena borrosa ahora hay otra señal que es la digital no entonces a lugares que no hay ese cero entonces ahí obviamente lo que es el ktv no entonces después seguimos hablando amigos acá de a ver allá vamos a hablar de los decos no de los decos en la cuestión del amigo de los decos cuando llegó el prácticamente cuando todos los decos primeramente tienen una tarjeta estamos si los decos que no tienen tarjeta son los decos pues de hace de hace 20 años los decos no venían con tarjeta venían solamente directamente con entrada salida entrada o entrada in y venían con cuatro entradas palos ya tenían cuatro entradas los tele los decos del año de 90 95 venían así esos servicios venían así esos decos antiguos ya no existen ya pero si eso decos si te consigues eso decos eso decos se puede convertir para una señal digital se puede convertir para que tú puedas la tdt en un televisor antiguo no lo puedes hacer ese trámite pero ya no existe mucho ahora los decos que vienen son de una sola entrada algunos de dos y bien todos vienen con tarjeta de coquene con tarjeta prácticamente ya no te va a servir prácticamente para hacer este trámite de convertir ese deco en un decote no se va a poder ya entonces empezamos amigos con los decos no el deco que está por ejemplo acá en la parte de abajo izquierda donde ustedes ven ahí con bastante huequitos de tomas de aire ahí en la parte de arriba esos son los primeros decos que llegaron en el perú no había señal amigos digital no existía solamente había señal analógica en cable que era la señal 480 cuando llegó la señal digital cuando llegó las en este caso la la tecnología tdh entonces salieron estos decodificadores digitales que están viendo usted donde hay dos tarjetitas en la parte de abajo vamos a hay está este es el dijo que este es el deco que llegó primero ya no sé con este deco ya no se comercializa ya ya no se vende ni una empresa vende este deco ya no entonces soy de que fueron los primeros que habían cuando llegó la señal digital en otro caso amigos después en la parte después de los años ya vino ya lo que es el deco hd ya prácticamente con las resoluciones amigos venían de 1080 para de 1080 no cuando la razón de 1080 entonces ya optaron amigos por el deco hd este deco hd por ejemplo tiene su botón encendido no tiene su también el número 2 por ejemplo es que el número uno es de prendido y apagado no el número 12 es de encendido debe estar en color verde y el número 3 también aparte del control puedes manipular también cambiar los canales también sobre lo que es el volumen no después amigos de este tipo de mayormente todos los servicios que son están de básicos vienen con este deco el deco hd y amigos entonces ahora vamos amigos también a lo que también sacar algunas empresas en este caso movistar también ahora también salieron los deco smart no estos decos amigo tú luego solamente te voy a explicar cómo lo vas a reconocer porque le dicen un deco smart porque estos decos smart amigos que salían de más que nada de movistar tenía aparte de que tú puedas podías ver el servicio de cable también podías ver lo que era el youtube no ven ahí en el número 3 hay un simbolito que dice como una antenita de wifi no el número uno es para entrar un cv número 2 para lo que les prendió apagado número 3 es lo que es el emisor de wifi y el número 4 y número 5 pues amigos es para ver subir y cambiar canales en este caso amigos vamos a hablar sobre este deco smart tv no que prácticamente este deco smart tv tú podías ya no se comercializa tampoco por si acaso ya no se comercializa también pero hay gente que todavía lo tiene entonces estos decos todavía lo tienen esto prácticamente era un si tú querías por ejemplo tener este tipo de eco tenía tenías que para un poquito más no tenés que para un poquito más puesto que era un deco smart más que nada para ver lo que era el youtube en este caso pues amigos ahora tú sabes que para ver youtube netflix las aplicaciones hay muchos dispositivos no están los tv box están los 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 tv stick están los rocos hay muchos convertidores no e inclusive los decos tdt en la actualidad los que vienen los decos tdt eso que es para convertir la señal analógica digital y gratuita en el perú esos decos tdt en algunos decos tdt también vas a encontrar amigos para que tú le pongas una antenita wifi en la entrada ucb así como este igualito de presión entre wifi y puede ver youtube a través de amigos de ese decodificador que venden que cuesta 85 soles 90 soles y lógicamente vas a poder ver canales nacionales digitales en el perú y la antenita wifi para que vea youtube no pero privadamente privado el de cómo visitar este es el de cómo visitar amigos para que tú el de cosmar perdón venía no el de cosmar en este caso el de co también se podía grabar la programación se podía grabar la programación no para que tú puedas visualizarlo venía con un almacenamiento interno un promedio creo que venían creo que 90 gigas para que de almacenamiento interno esto de cosmar que todavía la gente lo tiene y por último amigo lo que está ahorita ya saliendo bastante en movistar es el de coproteo es decir está comercializado es lo último que hay ahorita el de coproteos también viene con su tarjeta tiene para emitir el wifi tiene para ver lo que youtube y otras aplicaciones más pero no se olviden que esto esto no tiene que solicitar es un monto aparte es un valor agregado de tu servicio no es un valor agregado de tu servicio entonces amigos me olvide decirle cuando tengo tu de co tenga tu de co tenga una entrada usb eso dejo su se ve amigos en este caso en este de co de en este de co lo que es el smart y el deco hd venía contra usb más que nada eso no lo pongas nada todo ahí porque es prácticamente es para funcionamiento de los técnicos los técnicos para cuando tú quieren resetear algo colocar un software al al deco a través de ese de central lo utilizan usted no lo utilicen no entonces amigos entonces este este vídeo era para eso miren una cosa tan sencilla no se mueve casi 14 minutos pero quería que tengan usted una idea no de cómo son las tecnologías ya saben hay dos tecnologías en el perú lo que es servicio de cable lo que es el ktv y el dth ya saben ya cuando tú pidas tú quieres tener un servicio de cable cuando te ofrecen ktv tú ya sabes que va a ser menos resolución no entonces había que la la señal va a haber más estabilidad no va a haber más estabilidad pero va a haber menos resolución en los canales no es también debe tener muy en cuenta en cambio el dth va a tener mejor calidad un poquito menos canales pero siempre no te olvides que los factores externos pueden tener problemas en algunas partes no entonces ya saben amigos como viene ahí no en la cabecera es supuestamente el ktv la cabecera es la planta prácticamente no pasa por una red hfc y hay una red de distribución ya prácticamente divide ya a las casas no ese es el ktv y amigos y el otro dth pues a través de un satélite bueno amigos todo es este vídeo para eso vamos a hacer también varios vídeos sobre el referente a las tecnologías más que nada para que tengas un poco informado y si cualquier consulta que tú tengas abajo amigo en los comentarios me lo puede decir si amigos hasta la próxima amigos estamos en contacto